Hola, amigos, ¿cómo están? Soy John, nuevamente, Madriadi, con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las alas. Te recuerdo que el PDF es digital, el partner lo encuentras en mi tienda. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Ahora estás listo? Bien, vamos. Ahora vamos a crear el bundle número 41. Esta vez lo vamos a hacer con los duendecitos. Le he llamado el Christmas Elves. Es un duendecito y una duendecita. Lo que vas a hacer es imprimirlo y recortarlo. Entonces vas a tener ya creado los diseños. Yo lo he hecho en cartulina blanca y lo he ribeteado con el marcador negro delgado. Ya está listo y también he cortado de cartón reciclado la base. La base preferible que sea de un cartón un poquito más grueso que la cartulina para que pueda mantener a nuestros duendecitos en pie. Le voy a mostrar cómo va a quedar paradito. Ahora, nuestro duendecito le vamos a atacar en la parte de atrás con las aguaditas 3D. Así. O si desean pueden hacerlo con un toque de silicona. Entonces lo vamos a posicionar en esta parte de así. Para que se mantenga paradito. En nuestra mesa. Ah, no lo desean. No desean con este accesorio para que se pare en su mesita. Y lo desean solamente en la decoración así. Para que puedan utilizarlo encima de regalos o de adornos para ventanas. También lo pueden usar como ustedes lo desean. Esta es la idea. Y vamos a crear. Yo como siempre reciclando. Este es el papel que usé para mi reno y para Santa Claus. Bien, lo voy a utilizar para el duendecito. Ajá. Y aquí va. Voy a utilizar nuevamente el pincel punta cuadrada. Lo vamos a humedecer un poquito. Y vamos a darle lo primero que vamos a pintar es la carita. Voy a utilizar un rosado. Para toda su carita. ¿Por qué uso el plato de losa? Porque es muy fácil de usarlo, de mezclarlo y de limpiarlo. Mucho más fácil que el plástico. Se los recomiendo. Bien. Lo primero que vamos a hacer es vamos a darle un toque rosado en la carita. Porque no son grinch. Son duendecitos. Si desean hacer sus duendes grinch, entonces tienen que pintarlo de verde. Bien. Para darle un toque de alegría, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, rápidamente hacemos, aunque le pintamos, aunque sus orejitas, porque los duendes son orejones. Ahora, aquí va a ir, este es su pantalón y esos son sus guantes. Entonces, esto quiere decir que allí no va a ir pintado rosado. Solo la carita. Entonces, vamos a darle otra manito más para que agarre bien el rosado. Y lo dejamos secar para poder pintarle su cabello y su gorrito. Así es como está quedando. Dejamos secar, entonces, y vamos a pintarle el gorrito. Bueno, en esta oportunidad estoy utilizando este tono un poco oro viejo, un marrón oro viejo, para su gorrito de ella. Normalmente le vamos a poner en su vestido. Recordando que hay que dejar partes que suenan a ir en blanco. Porque también tiene el vestido casi, casi, de Santa Claus. Ahora, cuando hemos terminado de darle el color a su gorrito y vestidito, entonces vamos a ponerle lo que es la escarcha. Sí, la misma técnica anterior que hemos utilizado. Para el anterior modelo de Santa y del reno Rudolfo. Esta vez voy a usar el dorado. Recordando que deben ponerlo antes que se seque, por favor. Porque si no, no va a pegar. Y van a tener que utilizar la goma blanca. Aquí también. Por otro lado. Entonces es así como va a ir quedando brillante y bellísimo, ¿verdad? El exceso lo guardamos aquí para el próximo. Siempre reciclando. Dejamos secar. Para su cabello estoy utilizando un marrón claro. Si ustedes desean, le pueden poner otro tono. Violeta, verde. Utilizando la punta, es para las puntitas de su cabello. Las onditas. Con mucho cuidado. Bueno, empecemos en el otro lado de la duendecita. Siempre con la puntita vamos haciendo primero las puntas del cabello. Y luego rellenamos todo el cabello. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Dejamos secar. Ahora, he decidido ponerle los guantes con los rojos. Y el cinturón también con los rojos. Uy, acá me faltó, ¿ver? La manguita. Puede suceder. No se preocupen. Ahora lo hago. Y le pongo el cinturón rojo. Porque esta parte de aquí, del vestidito, con el terminando, va a ser de color blanco. La hebilla también va a quedar blanca. Solamente el contorno del cinturón. Si no desean pintar, pueden ustedes recortarlo y hacerlo en foin o papel brillante. Pero aquí la idea es pintar. Porque cuando pintamos nos da cierta alegría, ¿verdad? Y las medias también van a ser rojas. El color de sus guantes. Muy copeta ella. Por favor, no se olviden de secar en cada paso que terminen, por favor. Ahora voy a pintar de blanco lo que es el pompón. La parte del cuellito del vestido. Y las puntitas del zapato. Ahora, solamente el pompón y la hebilla. Oh, oh, oh. Falta una hebilla, falta una hebilla. Y la hebilla van a ser brillante. El resto va a quedar blanco. Lo que sale plateado. Aquí. Ahora para el mismo. Quitamos el excedente. Y dejamos secar. Cuando lo tenemos ya secado, con el marcador negro vamos a hacerle los ojitos. Mucho cuidado porque es cartulina. Y vamos a darle los toques a sus botas. Si ustedes desean, pueden pintarlo con el acrílico negro. Yo lo voy a hacer con el marcador para que vean ustedes cómo puede quedar. Y con el resalta del fluorescente rosado lo voy a hacer las mejillas. Vamos a seguir quitando el excedente. Y va a quedar de esta manera. Lo voy a acercar para que la puedan ver. Es ella. Toda brillante, toda bellísima, ¿verdad? El fluorescente rosado lo hacen las mejillitas, mírame, brillar. Y allí está. Ahora, si deseas, ya que está terminada, puedes utilizar stickers. Voy a apoyarlo aquí y vamos a poder darle un sticker de bastoncito en un brazo. Y a él lo he pintado azul. Le he dejado su cabello blanco porque lo quiero pintar en color verde fosforescente. Vamos a hacerle una raya nada más para que se pueda continuar con el color blanco de la cartulina. Las mejillas igualmente con el fosforescente rosado. Y con el marcador negro, los ojitos. Esta vez, he pintado sus zapatos negros. Lo voy a agarrar para que lo puedas ver. Porque debemos dejarlo secar, ¿eh? Y ahí está. Él y ella. Ahora, a él le voy a poner un regalito en la mano. Acá tengo un sticker. Solamente le voy a quitar hasta la mitad para que lo otro que es pegajoso no se ataque a otra cosa. Entonces, la ponemos aquí en la manito y él queda así y ella aquí. Voy a sacar la escarcha para que lo puedan ver mejor. Así y así. He 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 he. Ha 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 ha.